Continuamos el programa, llegamos a la última sección y vamos a hablar ahora de joyas. Bueno, vamos a ver también unos pocos consejos para poder evaluar y ver qué tenemos en casa. Muchas veces, pues eso, que si esto era de mi bisabuela, esto de mi tatarabuela, pero realmente no sabemos lo que tenemos. Bueno, pues aquí está con nosotros Álvaro Cobo, de Joyería Poncho, que nos va a poner al día. Tienen además dos joyerías, una en Torre de la Vega y otra en Santander, y nos va a poder explicar un poquito, bueno, pues eso, las diferentes. Etapas de la vida de los relojes. Muy buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Andrea. Pues bien, bien, bien. Aquí hemos venido a explicar los relojes, que para mí es fundamental. Es un instrumento que ha servido para medir el tiempo en toda la historia, en toda la historia, desde los romanos, incluso antes de Cristo. Claro, claro, claro. Ahí intentábamos medir el tiempo, qué cosa está. Sí, me parece un tema importante y por lo menos curioso. Empezaron los relojes de arena. Bueno, primero de sol, los relojes de sol, luego de arena, de agua, luego ya entramos, por ejemplo, en el siglo, lo que nos podemos encontrar por casa, a partir del siglo XVIII, eran los relojes de sobremesa, que se caracterizaban por la ornamentación, no tanto por el mecanismo, que eran también muy complejos en aquella época, claro. Bueno, luego ya en el siglo XIX son típicos los relojes de bolsillo y principios del siglo XX. Los relojes de bolsillo que hayamos visto algunos, que luego traigo aquí algunos ejemplos para que veáis. Luego en el siglo XX, a principios del siglo XX se crearon los relojes de pulsera, que el primero fue, se le creó Luis Cartier, de la Casa Cartier, que es una casa importante de joyería y relojería. Claro, quien no conoce Cartier, ¿no? Claro, pues bueno, pues una curiosidad, había un piloto en aquella época de prestigio, que se llamaba Albert Santos Dumont, y claro, los relojes de bolsillo no eran muy prácticos para la gente que tenía, por ejemplo, un piloto que tiene que estar pendiente de los mandos del avión y demás, y entonces le dijo que le era incómodo el sacar el reloj de bolsillo, abrirle la tapa, mirar la obra, entonces le pidió a Luis Cartier que le diseñase un reloj más manejable, entonces Luis Cartier le diseñó, esto se lo dijo en 1904, en 1904 fue cuando se le diseñó, el reloj Santos Dumont, que todavía se sigue comercializando hasta hoy. Anda, se sigue comercializando, ¿eh? ¿Y fue el primer reloj de pulsera? De pulsera, porque era más manejable, claro, podía estar funcionando con las manos y verla ahora. Un cartier, mira tú qué dato tan curioso, acabamos de aprender. Esos son relojes mecánicos, luego en 1970 hubo también una gran revolución en los relojes, que entraron los relojes de cuarzo, que el sistema de energía, luego les voy a enseñar aquí cómo funcionan los mecanismos, el sistema de energía es que iba por una pila, por impulsos eléctricos y movía los rodamientos del reloj, y son los que se están comercializando hasta ahora, los de mecánicos y de cuarzo. Mecánicos y de cuarzo, pero los de cuarzo no lo he entendido muy bien. Sí, bueno, ahora lo explico aquí con ejemplos. Venga, pues vamos a empezar con los ejemplos, si te parece. Porque vamos a ver, por ejemplo, aquí tengo un reloj de caballero de bolsillo. Vamos de más antiguo a más moderno en el tiempo. Sí, eso es. ¿No? Sí, esto es un reloj de caballero de bolsillo. Hay dos relojes de bolsillo. Enséñaselo a la cámara que lo veamos bien. Los tipos saboneta, que tienen una tapa por adelante y otra por atrás, se abren pulsando aquí en este botón y se ve la hora. Está la cebolleta, que esto se llama la cebolleta. A ver, eso es. Está aquí, ¿vale? Y vamos a abrirlo para que veáis. La cebolleta, ahí es donde hay que... La corona, bueno, se llama de distintas formas. Hay que apretar para que se abra el reloj de bolsillo. Sí, es un reloj muy... Es un tema... Es una maravilla los relojes. La maquinaria... Bueno, y hay que tener un pulso increíble para poder manejarlo, ¿verdad? Bueno, aquí lo apreciarás. ¿Cómo se llaman las herramientas que te permiten manipular el mecanismo de estos relojes? Bueno, pues hay destornilladores, hay navajas, esto es para abrir las tapas. ¿Esto cómo se llama? ¿Abre tapas? Esto es navaja. ¿Navaja? Sí. Es una navaja. Sí, navaja de relojes. Es curiosa. Y bueno, aquí se da cuerda, en estos relojes se daba cuerda aquí. Se enroscaba, esto es el barrilete. Aquí dentro hay una lámina de metal, caldar cuerda, se enrosca y cuando se suelta va moviendo aquí unas ruedas dentadas, ¿vale? Que dan movimiento, todo claro, son todo diámetros exactos para el diámetro del reloj para que funcione perfectamente. Y la altura de los dientes igual. Va moviendo y llega un momento aquí, al final del recorrido, que está el sistema que regula las vueltas del reloj, porque si no esto se desarmaría la cuerda en un segundo. Y se llama... A mí lo que... Perdona, continúa. Se llama la rueda de escape, es la última rueda, la rueda de escape, que tiene como un tipo de ancla, que se llama áncora, que va parando a la rueda de escape y a la vez hay un volante, el último rodamiento, que está con un muelle, que mueve la áncora y va haciendo, va soltando, liberando y encajando la rueda de escape. Eso es para controlar el movimiento. Es complicado, ¿eh? El mecanismo. No te creas, yo tendría que volver a preguntarte otra vez, porque son... ¿Cuántas ruedas en total? Pues en estos relojes de bolsillo hay cuatro ruedas. Cuatro ruedas, que cada una depende de la siguiente y... Y tienen que estar sincronizadas... Efectivamente. A décimas de décimas de milímetros. Eso es lo que me llama muchísimo la atención, cómo se puede sincronizar el reloj para que efectivamente nos marque bien los segundos y minutos y horas, ¿no? No, bueno, desde aquí no se aprecia, pero bueno, lo puedes ver que son cosas milimétricas. Aquí está la rueda de escape, luego aquí está el áncora. Qué curioso. Es un tema complejo. Y este reloj nos dices que es de 1800. Estos relojes, estos de bolsillo, eran típicos del siglo XIX y principios del siglo XX, hasta que entró los relojes de pulsera, que eran más prácticos, claro. El que nos has contado de... Este, por ejemplo, es era de caballero y bueno, hay distintos tamaños. Por ejemplo, este es un lepín, que son los que no tienen la tapa por delante protegiendo la esfera, ¿vale? Uy, qué bonito este chiquitín, ¿eh? Este, por ejemplo, este es un reloj de mujer, ¿vale? Un poquito más pequeño, hay de distintos tamaños, ¿vale? Y bueno, después entramos... Y esto, hoy en día, ¿qué tipo de gente va a comprarlo? Hombre, pues coleccionistas, gente caprichosa. Hombre, esto, aparte de ser un reloj, es una antigüedad. Claro. Es una antigüedad. Esto, pues oye, tiene su clientela, claro. Nosotros tenemos, pues de todo, relojes de primeras marcas, ¿vale? Y si no lo tenemos, pues por encargo lo... Lo podéis tener. Lo encontramos. Bien. ¿Vale? Luego están los relojes de pulsera, como había dicho antes. Este es... Bueno, este es... Mira, este es un reloj de pulsera. Este es muy, muy pequeñito. ¿Qué diámetro tendrá este reloj? Este, pues igual dos centímetros. Sí, ¿no? Por ahí. Pero bueno, puedes ver... Es que es imposible manejar estas rueditas, estos mecanismos. Mira qué maravilla, ¿eh? Y qué vista hay que tener también, ¿no? Claro. Sí, sí. Por eso verás a todos los relojeros y a todos los joyeros con gafas. Claro. Prácticamente casi todos. Claro. No nos salvamos ninguno. Y tú has crecido en tres relojes, ¿no? Pues sí. Sí, porque mis padres se han dedicado a ello y yo, pues desde pequeño he crecido con ello. Y te gustó siempre ver cómo funcionaban todos los mecanismos, ¿verdad? Pues sí, porque oye, como podrás ver, es un mundo todo esto. Es todo un mundo, efectivamente. Cuando nos paramos, nos detenemos a observar en qué consiste, vemos que... Eso es. Y mira, esto es un reloj de pulsera de los primeros que habrá habido, de principios del siglo XX, 1910, 1920, por ahí andará este reloj. Para que se vea. Qué cucada, ¿eh? Y estos los llevaban en el bolsillo, es que son chiquitines. Este ya es de pulsera. Este ya es de pulsera. Este ya es del siglo XX. Es verdad que tiene, mira, ahí para las ranuras, para poder poner la correa. Eso es. Luego, en el año 1926, la casa de Harwood creó el primer reloj automático, ¿vale? De pulsera, de pulsera automático, que al movimiento, a la maquinaria esta del reloj, se le sumó para que se vaya dando cuerda durante este puesto el reloj. Aquí traigo un ejemplo de una maquinaria automática de reloj, que se le suma esta pesita. Esto es una pesa, que una vez que está puesto, con el giro de la muñeca, se va recargando la cuerda para que no se pare durante la noche. Porque en estos relojos de cuerda, claro, todas las mañanas tienes que estar dando cuerda para que siga funcionando. Pues este, por la noche se va recargando, o sea, durante el día, según lo estás teniendo puesto, se va recargando y va haciendo que el reloj vaya teniendo cuerda y no se pare durante la noche. Qué bueno. Y es de los primeros, entonces, relojes mecánicos. En 1926 hicieron el primer reloj de cuerda automático. De cuerda automático, vale, que consiste en poner la pesa. Sí, suman al mecanismo una pesa que va girando y va recargando la cuerda con el movimiento de la muñeca. Qué gana. Qué bueno. Y luego, en 1970 salieron los primeros relojes de cuarzo que los comercializó la marca Seiko, que también es conocida. Y esos, pues, no se da cuerda. Van, el sistema de energía es la pila. Se pone una pila que va transmitiendo energía al reloj y va moviendo la maquinaria y las agujas y demás. Esto es un ejemplo de maquinaria de cuarzo, donde está la pila. Y luego, si levantamos esta tapa, habrá esos rodamientos que había en los relojes que hemos visto antes. Las cuatro, digamos... Vale. Bueno, las cuatro no, aquí serían tres. Tres. Tres ruedas, sí. La de segundos, la de minutos y la de horas. Vale. Y la cuarta, ¿cuál era? La cuarta, en la de bolsillo, era la rueda del escape. Esa. Esa era para controlar que la cuerda no se... Pero claro, como no tiene cuerda, no hace falta. Claro, ahí ya desaparece. Vale. Y bueno, aquí traigo un ejemplo de reloj de cuerda, que no es automático, de cuerda. Es un Omega 6 Master. Cronómetro. Y bueno, para que veáis. Esto todas las mañanas, hay que darle cuerda para que siga funcionando. Y bueno, este en un principio le crearon para los médicos. Anda. Para las operaciones. Con cronógrafo y... ¿Por qué para los médicos? No entiendo por qué. Le crearon para los médicos, para las operaciones, para cronometrar... Anda, vale, para cronometrar los tiempos. Los tiempos, eso es. De operación, que no se pasara ahí el paciente demasiado tiempo. O sea, que vemos en la historia de los relojes que ha habido un piloto que marcó también un hito en la historia. Luego los médicos también. O sea, se ha ido mucho en función de las necesidades, claro, que ha ido teniendo el ser humano. Este es un reloj de cuarzo, este es un sandoz. Sandoz de oro, reloj de cuarzo. Y luego, esto es un reloj automático, que es un pasa de Cartier. Es la marca Cartier, el modelo pasa. Y bueno, estos son los que decía que se lo pone uno en la muñeca y va recargando la carga según vaya moviendo la mano. Con la pesa, este tiene la pesa. Eso es. Ya voy aprendiendo alguna cosa. Muy bien. Eso es. Muy bien, muy bien. Y bueno, eso es el mundo de los relojes por encima. Por encima porque luego, bueno, esto es muy complicado. Claro. Para que lo entiendas bien, habría que explicarlo unas cuantas veces. Sí. Como me ha pasado a mí. No es fácil, no es fácil. Y bueno, también este tipo de relojes, ¿es accesible para la gente? ¿Es un capricho muy especial? ¿Cómo os lo piden? Nosotros tenemos relojes de todo tipo. De primeras marcas, desde 300 euros mínimo hasta lo que te puedas gastar. Y bueno, pues oye, va siendo accesible según el dinero que tenga cada uno, claro. Eso es. Pero bueno, oye, ya digo que hay relojes de todo tipo. Si a alguien le ha gustado, por ejemplo, ese reloj de bolsillo de mujer, el chiquitín. A mí me ha gustado el más pequeñito. Sí. Pues este nosotros le venderíamos sobre 400 euros. 400. Este reloj lo venderíamos nosotros. Y suele ser para, no sé, la gente os lo pide, supongo, para regalos, para ocasiones especiales de alguna... Sí. Ya, como he dicho antes, coleccionistas o gente que le gustan las antigüedades. Muy bien, Álvaro. Vale. ¿Y dónde podemos encontraros? ¿Dónde está la... Bueno, pues estamos en calle San Francisco, en Santander, en calle San Francisco 6. También estamos en calle Amor de Escalante número 10. ¿En Santander? En Santander. Muy bien. Y luego en Toro de la Vega, aquí al ladito, en el Centro Comercial Altamira. Ajá. ¿Vale? Y bueno, luego estamos también en Facebook. Tenemos páginas, subasta esponcho y joyería esponcho. Ahí podéis ver las distintas joyas y relojes que tenemos. ¿Vale? Bien. Y en el... Y por teléfono, en el número 6363633339. ¿Vale? 636363633339. Uy, qué número más curioso, ¿no? Sí. Es pegadizo, se queda. Se queda rápido. Sí, sí. Sí, sí. Vale, pues nada. Pues... Y bueno, ya ahí estamos, para lo que quieran, sin ningún tipo de compromiso, les tasamos lo que sea. Muy bien. Vale, a cualquiera, a particulares, a comerciantes, ¿vale? Ahora estamos haciendo un llamamiento para que la gente, sin ningún tipo de compromiso, tanto comerciantes como particulares, que vayan a consultar algunas dudas que tengan, ¿vale? Lo está haciendo mi padre a través... Mi padre es el presidente de la Asociación de Taseadores de Cantabria, ¿vale? Y también pertenecemos a la Asociación Española de Taseadores de Alajas y Joyas. Y ahí, pues, oye, les podemos solucionar las distintas dudas que tengan sobre lo que valgan sus joyas, relojes o lo que quieran tasar sobre nuestro gremio. Muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho el término de alhaja. Hacía mucho que no lo escuchaba. Las alhajas, las joyas, los relojes, la fugacidad del tiempo y esa nos acaba de pillar, nos tenemos que ir hasta aquí. Hemos llegado el programa de hoy. Muchísimas gracias, Álvaro Cobo, por explicarnos todos los últimos tres siglos de los relojes y su composición. Y, si te parece, otro día, bueno, pues, indagamos un poquito más en qué consiste y cómo funciona todo el mecanismo. Gracias. La fugacia del tiempo, señores. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.